El Festival de Todos los Muertos inicia ya el próximo martes 30 de octubre hasta el día 4 de noviembre. Tenemos por ahí seis días de actividades y bueno, ya tenemos algunos eventos clásicos como la inauguración del altar monumental, que ahora va a ser con una modalidad distinta, va a ser con elementos prehispánicos, de alguna manera también recuperando, explorando en este sincretismo que se da. Recordemos que el Festival de Todos los Muertos o el Festival del Día de Muertos viene desde la tradición prehispánica, luego cuando llegan los españoles se hace un sincretismo interesante y bueno, va a estar por ahí recuperando más los elementos prehispánicos para recordar, para tener esta memoria. Va a ser un altar monumental y vamos a tener dos modalidades distintas. Una que ya teníamos desde antes es invitar a la gente a que traiga la fotografía de sus seres queridos que desafortunadamente han fallecido para dedicarles el altar. Les pedimos las fotografías y el nombre nada más para que podamos dedicarle ahora sí que a todos los muertos, a los más posibles, este altar monumental y vamos a tener dos muros a los lados, dos muros negros en los cuales tendremos calaveritas, en uno de ellos filas de calaveritas para que cada quien vaya y le ponga su nombre a cada calaverita. ¡Gracias! ¡Gracias!